En WWE hay muchos vídeos escondidos que no hemos visto todavía y hoy te traigo uno de ellos que seguro no has visto o tal vez lo viste ya hace un rato. WWE no deja que sus luchadores aparezcan en las independientes aunque hay veces que luchadores sin relevancia aparecen en presentaciones indies. Hay que resaltar que no es normal ver a luchadores importantes en las indies pero Triple H tuvo una aparición en las indies por primera vez recientemente, eso habla de la magnitud de que WWE no deja que sus estrellas más trascendentes hagan apariciones. Así que este vídeo tiene cierta relevancia porque involucra al jefe de WWE, Vince McMahon y John Cena teniendo una aparición en un show indie, es poco común que el jefe y la cara de WWE aparezcan fuera de los rings de WWE, ahora te presento el vídeo dime si habías visto el vídeo o si no lo recordabas y dale like y comparte, soy entretenimiento legendario. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 However, due to disqualification, the title can't change hands. Still a winning winner champion, Brian Malonis. ¡Gracias! ¡Gracias!